Mi nombre es Juan Cifuentes, estudiante en la Licenciatura de Literatura y Lengua Castellana en la UPTC. A continuación les leeré un fragmento del poema Los Espíritus de los Muertos, de Edgar Alain Poe. Aunque serena, la noche fruncirá su seño, y las estrellas, de lo alto de sus tronos celestes, no bajarán más su mirada con un resplandor parecido al de la esperanza que se concede a los mortales. Pero sus órbitas rojas, desprovistas de todo rayo, serán para tu corazón marchito como una quemadura, como una fiebre que querrá unirse a ti para siempre. Ahora te visitan pensamientos que no ahuyentarás jamás. Ahora surgen ante ti visiones que no se desvanecerán jamás. Jamás ellas dejarán tu espíritu, pero se fijarán como gotas de rocío sobre la hierba. La brisa, esa respiración de Dios, reposa inmóvil, y la bruma que se extiende como una sombra sobre la colina, como una sombra cuyo velo no se ha desgarrado todavía, resulta así un símbolo y un signo. Como logra permanecer suspendida a los árboles, ese es el misterio de los misterios. Por último quería invitarles a escuchar el podcast que hable el profe disponible en el link www.speaker.com slash show slash que guión hable guión el guión el profe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!